Ah, hola. Hace tiempo que no había estado siguiendo con las grabaciones de God of Warfare y Battle for New York, estuve mirando por Facebook, tío, y me di cuenta de que hubo una noticia de que Gamefly había filtrado Planeta contra Zombies Battle for New York Complete Edition. ¿Qué sucede acá? Bueno, se confirma, tío, de que podía ser que sea cierto, tío, a la hora de que salga en Switch, tío, si comerá 30 cuadros estables o los gráficos, tío. Yo estuve intentando editar todo lo posible, tío, para que el juego se vea a 30 cuadros, tío. Y sí, puede ser una diferencia, tío, con 1080 en 30 o 60, tío, en calidad alta. Estuve como muchas horas intentando seguir con PC, tío, pero lamentablemente, como no hay gente PC, tío, pues tuve que hacerlo para intentar, ya saben, configurar lo gráfico y cómo se veía en su versión de Switch, tío. Tengo que decirles de que MSI Astebunle lo tenía activado, tío, mientras que se me olvidó, se me olvidó apagarlo, tío, en el medio de la grabación, tío, así que mi disculpa ahí en esa parte de isla tan patrónica del gameplay, pero bueno, eso, eso se veía muy raro, tío, o sea, ¿de verdad creen que el juego saldrá en Switch en, en marzo, tío? No lo sabemos hasta que salga, hasta que salga muy pronto Electronic Arts con su trailer de, de la Nintendo Switch con el planta con los zombies, para que fue nuevo, tío. Bueno, he estado en Invasión de Tevito, tío, es un ratito, tío, en PC porque, claro, no hay demasiada gente y por eso estuve como media hora ahí jugando, tío, hasta que me encontré una partida con casi toda la gente que estaban entrando. Tuve que jugar un rato, tío, porque, en serio, no hay gente, tío, por alguna razón, y estoy todavía jugando en Spots. Ahorita, a la gente que me siga en Spots, tío, pues, agérenme si quieres estar suscrito a, de amigo, tío, si quieres estar suscrito al canal, tío, pues ahí te dejo el botón de suscribirse y activen la campanita, tío, ahí se, ahí les gustaría bastante, tío, que me apoyaran, tío. Y bueno, eso se me olvida, tío, poner la intro, así que, bueno, nos vemos en un momento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Tío ya, voy a irme a los ajustes de configuración, tío. Ah, sí, tío. Tengo que cambiarla a 34, tío. No estoy grabando 60, tío, pero... ¿Qué más da, tío? O sea, quiero grabar... ¿Dónde está el audio? Audio... lo tengo en el micrófono, pero... Ahora sí. Ahora sí, tío. No, tío. En serio, tío. Las pérdidas son muy caóticas, tío, y no me dan tiempo para... para adicionar, tío, del pomelo contra el aranjo, tío. Vale. No, 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 no. Tú mueres, tío. ¡Maté y morí, tío! ¡Maté y morí, tío! Si, me mata el otro, tío. Bueno. Ah, sí. Espero que lo saquen, tío, a 20, tío, porque en 60, tío... Bueno, aquí lo voy a poner de nuevo, tío. Si pongo a 60, tío, está un poco estable, tío. Bueno, ahí ya volvió la normalidad. Bueno, no, no puede ir a 60 estables, tío. No, 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 no. No puede ir a 60 estables, tío. Le va, le va. Esto va a estar inestable, tío. Mi tema de memoria, tío. En serio, tío. No es bueno jugar a 60 estables, tío. En Switch, tío, como que no va a estar estable, tío, los 60 cuadros, tío. Sino que van a bajar como unos 45 o 50, tío. Así que mejor los 30, los 30 FPS estables, tío. Así que, bueno, tío, serán, serán. Es otra mejoría, tío, en los 60. Pero, como en Switch, tiene que estar limitado a 30, tío. Porque, en serio. ¿Cuánta hay gente que me van a decir? Ay, tío, en este. Ay, tío, pero si en Switch, tío, va a estar así, tío. En la versión de Conflict Edition, tío. Sí, ya sabía yo que si iba a pensar en eso, tío. Ni algo, tío. O sea. O sea, ¿cuántos de ustedes me van a...? Y se muere, tío. Asistencia de su presión, tío. La perdida son muy paótica y no me da tiempo para colar, ¿verdad? Ah, si alguien se pregunta el Z-Mex, tío. Bueno. Como yo le... Ahorita le voy a explicar algo de eso, tío. A ver, me voy a cambiarlo a 60 porque, en serio, tío. No me gusta jugar a 30, tío. Es que a mí me marea en 30, tío. Y sí, porque... Sí, porque si se dan cuenta, tío, me gusta grabar a 60, tío. Y no a 30. ¡Muéranse! No hay nadie, tío. Ay, tío, en serio. En serio, tío. ¿Cómo me van a matar, tío? No hay nadie, tío. Túpidamente. Vale, ahora sí. Estoy... Pues si se preguntan, estoy jugando con la otra cuenta. No con la de... No con la P, serio. Ahorita no estoy jugando aún en Xbox, tío. Porque ya completé el mapa de premios, tío. Yo quiero completar el mapa de premios, tío. En P, serio. Y ya lo matan. Bueno. ¿Cómo ven, tío? En... En esto, tío. Bueno. ¿Se imaginan, tío? Si tienen una tarjeta gráfica peor, tío. Bueno. Una tarjeta gráfica menor, tío. Me mandarían nuevas pruebas, tío. Porque, en serio. Quiero... Quiero ver cómo se veía... Bueno. Así se veía... Así se va a ver en la Switch, tío. A 30 cuadros, tío. 30 cuadros estable, tío. En calidad alta. Y sí, porque la... Porque, bueno. Se va a saturar un poco la memoria. Así que mejor gráfico medio, tío. O sea, si la electrónica sabe de utilizar el gráfico medio... Amor, tío. ¿Qué te lo digo, mi amor? O sea, a 30 cuadros estable, tío. Mi... Ah, bueno. Dito que los de cocos, tío. Dito que los de cocos, tío. O sea. En serio, tío. ¿Cómo me van a matar? Tío, tío. Puros snipers, tío. ¿Qué sé yo? ¿Cuántos hay de snipers, tío? ¿Cuántos hay de snipers, tío? ¿Y cuántos hay, tío? Ay, tío. Ah, si se escucha un poco de estática. No, men. ¿Por qué, tío? Es por el maldito ventilador que lo tengo prendido, tío. Y estoy grabando... Estoy grabando para farmear un rato... Terminar un poquito más las... A ver si lo digo. Al... Al... El mapa de peño. Porque me faltan 5 horas, tío. Y ahí hay un... Güero. Es que como dice que si se ve un poquito lento, tío. Es porque... Mi especie de juego aguanta, tío. Pero hay a veces que son un poco raro, tío. Por la... Por los frame rate, tío. A veces son inestables, tío. Para las switches. Así que, bueno. Ya hay un mundo de eso, tío. Es verdad. En serio, tío. Lo van a estar trolleando. Así que... Así que... Efectivamente, a los que quieran jugar en Switch, tío. A 60 cuadros, tío. Pero no. Va a estar a 30 cuadros estable, tío. Así que... Espero que Electronic Arts... Utilice el método, tío. Como Fortnite, tío. De que Fortnite en Switch, tío. Utiliza a 30 cuadros estable. Y no a 60. Por lo cual, así se veía en calidad alta, tío. O en medio. No lo sabemos, tío. Pero... Espero que lo... Espero que sea real, tío. Espero que sea real, tío. Porque si no, me voy a... Me voy a poner celoso, tío. En serio, tío. Me voy a poner celoso, tío. A grabar esta, voy a... No. Pirata. Pirata. Se gol. Listo. Mateo a uno, tío. Bien ingeniero, tío. Y lo mataron, tío. Y lo mataron. No. A ver. Vale. No te invoques tu wea esa, tío. Ya, muerto. Existencia de su presión, tío. Bueno, se llama saturación, tío. Esto porque lo tengo en latino, tío. Lo estoy grabando en el noche, tío. Y son las 7, tío. Así que... Bueno. Le mandaré un mensaje a su mutio. Que... De que el juego va a... Que va a salir el juego en la Switch, tío. Dentro de poco... Dentro de 2021, tío. Van a salir el... Va a salir el juego oficial, tío. No sabemos si será verdad, tío. Pero... Lo he visto... Por... Por los fans de la página de Facebook, tío. De tanta corazón única de Warfare y Battlefield. De que el... De que va a salir el Switch, tío. Pero no sabemos a qué fecha, tío. Porque en serio. No sé si será repetitivo la... Como en BC, tío. Porque sí. Menos que en serio. Porque en serio. Lo van a dar... Lo van a dar explicando. ¿Y para qué quieres jugar? Va a depender un... Si ya tienen los dos juegos. De hecho, en BC ya no... Ya se va a acabar, tío. Ya se va a acabar. Mi membresía. Membresía de qué, tío. De... EA Free Pro. De... Así que... Voy a estar continuando en la versión de Smox, tío. Toma, yo me mato a uno, tío. Tomando. Sí. Imagínense que estoy jugando con un mando de Switch, tío. Y no un mando... Un mando de Smox, tío. O sea, que la verdad, tío. Es una... Es una lastima, tío. Que... Que... Que la electrónica... Está que aprenda a jugar, tío. En el juego, tío. Así que... Pero tienen que hacer todo nuevamente. Te lo hacen... Te estresen bajo, tío. O sea. Un poco... Para... Para dar un poco más de memoria, tío. Para dar un poco más de memoria y de almacenamiento, tío. Tío, tío, tío. ¿Qué? Ya, que te piden, tío, eh. Voy a darle de vuelta, tío. Voy a darle de vuelta, tío. ¡Sorpresa! Y de tiro. Tío. Tío. Un puto mago suicida. Mago suicida, tío. ¿En serio, tío? Vamos a tener que capturar eso, tío. ¿Y qué es esto ahí, tío? Bueno. En verdad, tío. No hay demasiada gente, tío. En serio. Así que yo mejor voy a estar continuando en el spot, tío. Sí. Sobre todo en el mapa de premio, tío. Que voy a estar activo un rato, tío. Recuerden que en el mapa de Warfare 2, tío. Bueno. Estoy fameando demasiada moneda, tío. Llevo como 12.000, tío. Al final no he llegado al... Al... Para abrir los sobres infinitos, tío. Sí. Ya he probado muy finito y he llegado a ver a 34. No a 35 porque... Se nos fue la onda, tío, del... Del... De la estabilidad del tiempo. Es que se nos fue la estabilidad del tiempo, tío. Bueno. Ahí se imaginan que está a 60, tío. Y no a 30, tío. Porque ahí lo voy a... Lo voy a convertir a 30, tío. Para que se vea... Para que se vea como... Igual como una consola, tío. Pero claro, tío. A mí me marea, tío. Me marea jugar a 30, tío. Estable. Igual es mi hermana, tío. Igual a mi hermana no le gusta jugar a 30 hasta que es estable. Dale, tío. Muerte. Mira, me da asistencia compartida. Muerte. Ya falta uno. Eso... A ver. Se me ha agolido de mierda. Oye, muérete. Y el lagdio. No, tío. Me cago en el lagdio. ¿Qué pasa con el lagdio? ¿Qué pasa con el chingado del lagdio? Ese, tío. Por esa parte de la bola, tío. No me puso la bola bien, tío. Bueno, ya estamos... Ya está. Se acabó la partida, tío. Se acabó la partida, tío. Bueno. Ahí voy a cambiar para que vean bien la cinemática a 30 a 4, tío. Que se veía en Switch. Así que, bueno. Calidad alta, tío. A 30 a 4 es estable, tío. En 720p, tío. Así que, bueno. Eso sería todo. Nos vamos las... Las... Las baterías, tío. Y se va el cohete al... Al agua. Al aguatico. Y bueno, creo que voy a dejar el video, tío. Porque, en serio. Eh... Esto, de verdad, tío. Si va a salir en Switch, tío. Sea cierto, tío. O sea... Pero bueno, voy a dejarlo, tío. Porque, bueno. Esto nada más fue una prueba, tío. Si se puede grabar a 30, tío. Lo voy a editar a 30, tío. En YouTube, tío. Para que se vea como si estuviera grabando en Switch, tío. Así que nos vemos en el siguiente video. Y ahora un poco de gameplay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracies! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!